Muy buenas, queridos amigos, y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre ejercicios para piano. Hoy os dejo otro pequeño reto, va a ser un trabajo de acordes, acordes de cuatro notas, cuatríadas, trabajadas en movimiento contrario. Este ejercicio va a valer para trabajar los acordes de cuatro sonidos, el trabajo de ensanchar la mano, y también trabajará la capacidad de coordinación de ambas manos. Vamos a comenzar trabajando con las manos separadas, primero la mano derecha, sobre el acorde de la mayor. La mayor, como sabréis algunos, tiene tres sostenidos en su armadura, el fa, el do y el sol, lo que significa que al construir el acorde, el do será sostenido. Bien, comenzamos tocando esta posición, la posición fundamental del acorde de la, para subir a la primera inversión, que sería comenzar sobre la nota tercera, respetando las mismas notas. En este caso nos quedaría do sostenido, mi, la y do sostenido arriba. Después de esta inversión, iríamos a la segunda inversión, que serían mismas notas, pero en orden diferente, que sería mi, la, do sostenido y arriba el mi. Y la siguiente posición ya sería de nuevo el acorde en estado fundamental, ¿vale? Aquí arriba, el acorde de la. Entonces, vamos a trabajar esta subida, y de igual manera vamos a trabajar la bajada, desde este, al anterior, a la primera, y de nuevo posición fundamental, tratando de poco a poco ir ganando velocidad, ¿vale? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la mano izquierda yendo hacia los graves, en movimiento contrario a lo que estaba haciendo la mano derecha. Bien, desde la mano izquierda, mismas posiciones, pero al revés. Comenzaríamos igual que hemos descendido con la mano derecha. Posición fundamental. Segunda inversión. Primera inversión. Y de nuevo posición fundamental. De igual manera vamos a trabajarlo ascendentemente. Primera inversión. Segunda inversión. Y posición fundamental. Vale, ahora ir trabajando esto para ir cogiendo velocidad. Y ahora viene lo realmente complicado que es hacer el ejercicio que hemos hecho con las manos separadas, pero con las manos juntas. Se va moviendo en sentido contrario. A partir de aquí tendríais que ir trabajando para ir ganando progresivamente cada vez más velocidad. Variaciones para este ejercicio. Variaciones para este ejercicio. Podemos hacer repeticiones, por ejemplo, de dos, tres, cuatro, para cada acorde. Por ejemplo, de dos, o de tres, o más difícil aún, de cuatro. Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que la próxima semana tendremos más ejercicios y más contenidos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. ¡Gracias!